Un nuevo hecho violento se registró esta madrugada al pie de una unidad policial en Guayaquil. Los agentes se enfrentaron a bala con varias personas. 15 asambleístas conforman una comisión especial que investigará los posibles vínculos de políticos con el narcotráfico. La ONU evalúa a Ecuador en el cumplimiento de derechos humanos. La crisis carcelaria y femicidios están entre los temas tratados. Suspenden clases en seis cantones de Chimborazo por la caída de ceniza del volcán Sangay. Inaugurado el séptimo censo presencial de población y el octavo de vivienda, 18 mil censistas recorrerán el país. Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión junto a ustedes aquí en Televistazo. En un confuso hecho, una unidad de policía comunitaria en el oeste de Guayaquil habría sido violentada por sujetos durante la madrugada de este lunes. ¿Qué tal, Gaby? Hola, Estefi. Amigos, bienvenidos. La policía reaccionó con disparos ante tres sospechosos que iban a bordo de un vehículo. Un evento que se produce en medio del estado de excepción luego de varios ataques en Guayaquil y otros cantones. José Carlos Alvarado nos cuenta más detalles de este suceso. Son los momentos en que miembros de la policía enfrentan a unos individuos a bordo de un auto color plata, fuera de una unidad de policía comunitaria. El hecho se dio aproximadamente a las 3 de la mañana de este lunes en el edificio que está entre el sector de Bellavista y la avenida Barcelona en Guayaquil. De acuerdo a la información proporcionada por la policía, primero pasó un vehículo y luego un auto color plata en dirección al estadio de Barcelona. Según la institución, se escucharon detonaciones en ese momento. El segundo vehículo, con tres integrantes a bordo, habrían arrojado unos objetos que serían latas de cerveza al pie del edificio policial, por lo que varios uniformados salieron con sus armas y dispararon contra ellos. En sus exteriores se pudo ver evidencias de disparos tanto en el vehículo de los sujetos como de otros que estaban en la UPC. Por los indicios que hay acá en la UPC, existen unos disparos en un vehículo civil que es de propiedad de un celular policial y de un patrullero. Entonces, podemos decir que sí existieron disparos en contra de la UPC. Un familiar de los heridos llegó a la escena y pidió que se aclare este evento. Ellos dispararon y se fueron. El que disparó no se va a quedar esperando a que lo vuelvan a disparar a ellos. Entonces, por lo que veo que el vehículo está girando, ha estado girando y me imagino que los policías, bueno, como ven un vehículo extraño, ellos también por defenderse, ¿no? En el automóvil de los heridos hallaron latas de cerveza según los agentes. Uno de ellos es un marino en servicio activo, otro es un marino mercante y el tercero se trataría de un ciudadano colombiano. Las personas catalogadas como sospechosas por la policía fueron llevadas a casas de salud para tratar sus heridas. Pero este confuso hecho se produce en medio de un estado de decepción declarado luego de una serie de ataques y atentados que se han dado aquí en Guayaquil y en otros puntos del país. Ante dichos eventos, los uniformados están tratando de defenderse como puedan de posibles ataques. Estamos poniendo barricadas de llantas, estamos poniendo también costales de arena para proteger la integridad de los servidores policiales. La policía indicó que continúan las investigaciones para aclarar este hecho suscitado en medio de la alerta por la inseguridad que vive la ciudad. Y hay preocupación en Esmeraldas por los altos índices delincuenciales, pese que a nivel provincial cuentan 2.100 efectivos policiales, los ataques delictivos no cesan. Nos informa nuestra corresponsal Elena Velasco. Dos días después del asesinato de un dirigente deportivo local fuera del estadio Folke Anderson, la policía no se ha pronunciado sobre el crimen. Autoridades locales aseguran que las medidas que tome el gobierno nacional deben incluir a lo social. Hemos hecho también que tiene que ser acompañado con un plan social, no solamente hablar de armas o de controles, sino que no queremos guerras entre hermanos, no que al contrario, exista ya ese plan social que haya oportunidad, inclusión, empleo, educación, deporte. Los ciudadanos también están preocupados. Aquí donde estoy sentado, donde usted viene a entrevistarme, la verdad es que aquí estoy con su sobra porque tengo que estar mirando para allá, para acá, para acá. A la par, los padres de familia critican duramente la decisión del Ministerio de Educación de mantener las clases presenciales en la jornada matutina y vespertina. ¿Cómo va usted a creer que con este clima de inseguridad, con este clima de violencia, a una persona medianamente sensata se le puede ocurrir que tienen que los niños regresar a clases presenciales? Mientras tanto, se anuncia una segunda visita del primer mandatario este miércoles. Ya lo hizo el viernes pasado, pero las muertes continuaron. Asambleístas integrarán una comisión especial para investigar sobre posibles vínculos de políticos con el narcotráfico. Esto mientras en el pleno se instaló la sesión en la que se analiza la situación de inseguridad en el país. Patricio Díaz está en el legislativo. Patricio, ¿cuéntanos? ¿Se ha adoptado ya alguna resolución? ¿Qué tal, Gaby, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Todavía no se ha anunciado que serían 60 los legisladores que intervengan en este intento de una resolución para enfrentar la inseguridad en el país por parte de la Asamblea. Pero antes les debemos contar que 15 legisladores han conformado, se han autoconstituido en una comisión especial que investigará la narcopolítica y que ellos han dicho buscará también reformas en temas, por ejemplo, de terrorismo. Esta convocatoria o autoconvocatoria, en esta autoconvocatoria están, por ejemplo, legisladores de Pachacútic, legisladores como Fernando Villavicencio, entre otros independientes. Pero escuchemos qué fue lo que dijeron y cuáles serán las razones que han dado estos legisladores para la constitución de esta comisión especial. Que insistimos, se autoconstituye y no tiene el aval del Pleno de la Asamblea. Para constituirnos en una comisión especial que investigue las operaciones del narcotráfico, sus vínculos con estructuras delictivas de corrupción en el sector público y los vínculos del narcotráfico con los políticos y con algunos legisladores. Ya vamos a ver en esta asamblea quiénes son los amigos, los aliados de los delincuentes y de los narcos y quiénes estamos con ustedes, ciudadanos. Bien, aquí en el Pleno, en cambio, se han señalado algunos temas que se deben tratar en la resolución. Ellos han insistido en la necesidad de incrementar los recursos para seguridad y específicamente para la Policía Nacional. Desde el oficialismo han pedido unidad, aunque han criticado también a la oposición. Escuchemos lo que dijo Esteban Torres de la posición del Partido Social Cristiano. De parte del Partido Social Cristiano y de la bancada social cristiana en la Asamblea, tienen los agentes de la ley todo el respaldo que necesiten. Si tienen que tirar a matar a los delincuentes, tienen el respaldo de la bancada social cristiana. Bien, eso es lo que ocurre en la Asamblea Nacional. Estamos a la expectativa de lo que será esta resolución. No se han adelantado los temas que contendrá, pero el debate, al menos se entiende, estará hasta la tarde o noche de este día lunes. Nosotros les informaremos oportunamente de los detalles de esta resolución de la Asamblea Nacional. Regresamos contigo, Estefi. Gracias, Patricio. Buenas tardes. Y la inseguridad, violencia, la crisis penitenciaria, los femicidios, fueron algunos de los temas recurrentes en el cuarto examen periódico universal que rendió hoy Ecuador ante la Organización de Naciones Unidas. Varios países pidieron a la delegación liderada por el canciller Juan Carlos Holguín que tome acciones por los derechos de las mujeres, periodistas, defensores de derechos humanos. Jacqueline Rodas nos tiene más información. La delegación de Ecuador que asistió a Ginebra para rendir el cuarto examen periódico universal ante las Naciones Unidas estuvo liderada por el canciller Juan Carlos Holguín. Agradecer las muestras de solidaridad de varios de los ministerios de asuntos exteriores y embajadas de sus países por los actos terroristas sucedidos en mi país la semana pasada a manos de las estructuras criminales transnacionales que hasta el momento han cobrado la vida de cinco policías. El apoyo a nuestro pueblo, a nuestras fuerzas públicas, pero especialmente a nuestra democracia han sido vitales para saber que no estamos solos. La mayoría de países felicitó los avances de Ecuador en derechos humanos durante los últimos cinco años pero también mostraron su preocupación por la crisis carcelaria. Dieron recomendaciones. Adoptar medidas concretas para reducir el número de muertes violentas en cárceles e instalaciones de reclusión. Tome medidas inmediatas para mejorar las condiciones en las cárceles dando una atención particular a las que aborden el hacinamiento, violencia y servicios inadecuados de salud. El canciller respondió Crearemos con el apoyo del alto comisionado de Naciones Unidas un nuevo proceso de implementación de la política pública para la rehabilitación social con enfoque en derecho humano. Otro tema recurrente fue la violencia contra las mujeres en Ecuador. Además, se pidió a Ecuador que proteja a los defensores de derechos humanos, la libertad de expresión y reunión, que se garantice el derecho a la protesta social y la consulta previa a las poblaciones antes de implementar proyectos extractivos. Vamos ahora a Perú donde el presidente de ese país, Pedro Castillo, enfrenta una vez más la posibilidad de un juicio político en el Congreso. La oposición intenta procesarlo y destituirlo por presunta traición a la patria e inhabilitarlo por los próximos cinco años. Una comisión parlamentaria vota desde hoy sobre un informe que de aprobarse será enviado al Pleno. El informe con Pedro Jiménez. La oposición en el Perú se puso una vez más de manifiesto este fin de semana cuando miles de ciudadanos salieron a las calles a pedir la renuncia del presidente. Avanzaron por el centro histórico de Lima y se apostaron a pocos metros del Congreso. Una marcha que no estuvo libre de incidentes, lo que llevó a escuadrones antimotines a intervenir. La protesta de los opositores tuvo respuesta de una manifestación de apoyo al mandatario que en un mensaje a sus detractores les ha dicho que no se irá. Me tendrán hasta el último día de mi mandato porque mi pueblo así lo ha decidido. Pedro Castillo ha soportado la arremetida tanto social como política en varias ocasiones en sus apenas 16 meses de gobierno, en los que la inestabilidad lo ha obligado a renovar una y otra vez el gabinete por el que han pasado ya más de 50 ministros. Hay seis causas abiertas en su contra en la Fiscalía. Ha superado dos intentos parlamentarios para destituirlo y ahora una vez más la oposición lo tiene en la mira por presunta traición a la patria, por haber manifestado la posibilidad de darle a Bolivia una salida al mar y de llevar el tema a consulta ciudadana. La patria no se vende, la patria se defiende. La subcomisión parlamentaria de acusaciones constitucionales comenzó esta mañana el debate de un informe contra Castillo. Las sesiones seguirán esta semana y del resultado de la votación dependerá que el Pleno inicie o no un nuevo juicio político contra el presidente. Ocurre cuando faltan apenas 14 días para la llegada de una comisión de alto nivel de la Organización de Estados Americanos que analizará la aguda crisis política en el Perú. Nos vamos a una pausa y al regresar. Hoy arrancó en el país el censo presencial. 18 mil encuestadores recorrerán el territorio como parte de este proceso. Hoy arrancó de forma oficial la etapa presencial del censo nacional. Los censistas hicieron el reconocimiento del territorio en donde aplicarán las encuestas. Carla Delgado con los detalles. Son 18 mil los censistas que desde este lunes recorren el territorio nacional. Luego de 12 años en el que se hizo el último censo en el país. Hasta las unidades de policía comunitaria llegaron los encuestadores para hacer un reconocimiento del territorio y socializar con los uniformados. Eminentemente salen con cartografía digital y mapas también impresos en papel con el fin de familiarizarse con el territorio en el cual van a interactuar los 36 días de este operativo. Y adicionalmente establecer la relación con la policía nacional que es muy importante en este operativo. Tanto para el resguardo de los censistas como para la ciudadanía en general. Son 70 preguntas que deberán resolver cada habitante. Entre estas por ejemplo, cuántas personas viven en sus viviendas, las condiciones de la misma, su nivel de instrucción, entre otras. La encuesta se realizará desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. En caso que los ciudadanos no se encuentren presentes en este lapso de tiempo, nuestros censistas van a dejar una notificación solicitando hacer una cita. A los censistas los podrán reconocer por su chaleco, gorra y el código QR de la identificación. Pero además podrán determinar si se trata de alguien calificado a través del número de WhatsApp 09929-58164. 2.3 millones de personas ya fueron censados de forma virtual durante la primera etapa de la encuesta. Y por pedido del Fondo Monetario, el gobierno contratará a una empresa para auditar los estados financieros de Petroecuador como condición para recibir más financiamiento. La empresa se encuentra envuelta en escándalos de corrupción más sonados de los últimos años, por cierto. Francisco Garcés con la información. El caso del exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador, Nielsen Arias, quien en Estados Unidos aceptó haber recibido 18 millones de dólares como sobornos por gestión de contratos, es el último de una larga lista de casos de corrupción en la empresa más grande del estado. Y pese a la confesión, el Ecuador no podría reclamar ni pedirse reparado por el perjuicio. Que si a una empresa le roban una vez, dos o tres veces, es víctima. Pero si le roban 300 veces, es cómplice. Entonces, el Departamento de Justicia americano se opone a que se devuelva esa plata a Petroecuador porque dice fue tan cómplice o quizás tan culpable como los ladrones. Es la situación de la petrolera que ni siquiera puede demostrar el adecuado manejo de sus cuentas, ya que no tiene estados financieros auditados desde el 2017. Ahora el gobierno anuncia que contratará una auditoría internacional, pero ha pedido del Fondo Monetario, que pone esa como una de las condiciones para entregar financiamiento. El fondo ha pedido de los últimos años, algo es algo, entonces junto con estos auditores se acompañará funcionarios del ministerio y ojalá de la Secretaría de Anticorrupción y cualquier otro organismo que ayude en esta labor e ir rehaciendo la contabilidad y viendo en dónde hay faltantes, en dónde se han llevado la plata. La falta de control en Petroecuador la coloca como la empresa que más observaciones acumula de la Contraloría. Solo en los últimos cuatro años y medio se han hecho 136 auditorías. La mayoría estableció irregularidades. Carlos Pareja Yanuseli, exgerente de Petroecuador, deberá comparecer ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. La convocatoria es para este miércoles y la Secretaría de Comunicación anunció que brindará todas las garantías para que el exfuncionario sentenciado por casos de corrupción sea trasladado desde la cárcel 4 hasta la Asamblea para que comparezca sobre la corrupción en el sector petrolero. Y 209 instituciones educativas de seis cantones de Chimborazo suspendieron sus actividades educativas de manera presencial por la caída de ceniza del volcán Sangay, el que fue registrado el fin de semana. Docentes y padres de familia están limpiando los establecimientos educativos. Ante la caída de ceniza del volcán Sangay durante este fin de semana, el Ministerio de Educación dispuso la suspensión de las actividades presenciales en 209 establecimientos educativos de los cantones de Chambo, Guano, Riobamba, Colta, Guamote, Alausí y Chunchi en la provincia de Chimborazo. Iván Buinuesa, gobernador de la provincia, se refirió sobre esta disposición preventiva. De presencial a virtual solo por el día de hoy. ¿Para qué? Para hacer una minga de limpieza para evitar justamente de que las niñas, los niños de la escuelita se enfermen con la ceniza. Entonces están tomando clases virtual. Las parroquias rurales de estos seis cantones registraron mayor presencia de ceniza volcánica, por lo que desde tempranas horas docentes y padres de familia realizaron las labores de limpieza. Nosotros a partir de las 8 de la mañana convocamos a padres de familia, se realizó la minga. Ustedes pueden ver que el colegio ya está en perfectas condiciones para mañana ya poder trabajar de manera presencial. La disposición desde el Ministerio de Educación fue de dirigir las actividades educativas de manera virtual, a pesar de las dificultades que se presentan en algunas zonas por la falta del servicio tecnológico, como nos indica Marcia Fonseca, rectora de la unidad educativa Benito Juárez de la parroquia Punín. Entregarles guías, cuestionarios en los domicilios de los chicos, porque ellos no cuentan con las redes, pues no de internet. Entonces nosotros, pero no se cierra jamás el servicio al estudiante. Para este martes 8 de noviembre las actividades educativas retomarán de manera presencial, si es que no da un incremento en la actividad eructiva del volcán Sangay. Gracias por seguir con nosotros. Los dos privados de libertad se fugaron anoche del centro de rehabilitación social El Rodeo en Porto Viejo, un hecho que fue reportado a las 21 horas con 30, tras el conteo de reos, donde se detectó que los dos reclusos de 29 y 30 años no estaban en sus celdas. Los ahora prófugos cumplían sentencia por narcotráfico y robo. Y además, ambos habían sido transferidos hace una semana desde la penitenciaría del litoral a este centro. Pero aún la policía ni el servicio a cargo de las cárceles dan una versión oficial sobre esta fuga. Y pese al estado de excepción, hubo muertes violentas en el feriado. En Guayaquil se reportaron crímenes en el noroeste, en el sur y también en el suroeste. En uno de estos, una mujer que iba en un patrullero murió tras un ataque armado. Fernando Terranova con los detalles de estos hechos. Este patrullero fue baleado la madrugada del domingo en el sector Ciudad de Dios, noroeste de Guayaquil. Una mujer que iba en la camioneta murió y otros dos agentes quedaron heridos. Ahora la policía investiga quién era el blanco del ataque. Y metros más adelante del hotel Queen Room, este vehículo patrullero es embestido por barros antisociales, los que se movilizaban en algunas motocicletas y quienes también además realizan varias detonaciones de impacto de proyectil en contra de la unidad policial. Pero no fue el único hecho registrado el fin de semana. Un doble crimen se reportó el sábado en el sector de las Malvinas, sur del puerto principal. Se habían encontrado dos personas quienes realizaban actividad de tatuaje dentro del interior de un domicilio sobre la avenida Perimetral. Pues en instantes en que dos ciudadanos en una motocicleta se bajan y proceden a realizar varios disparos. Una de las víctimas fue llevada a una casa de salud donde se confirmó su deceso, mientras que el cuerpo de otra persona quedó sobre la vereda. Y hay otro tercer ciudadano que se encuentra en el hospital Teodoro Maldonado, quien se encuentra con diagnóstico reservado. Otro crimen se reportó en la 14 y Camilo Destruje, en el sector del suburbio. Esta cámara de seguridad grabó a un sujeto disparando contra un hombre en los exteriores de una casa. La policía investiga este y otros hechos violentos que ocurrieron pese al estado de excepción. El gremio de distribuidores de combustibles solicita al gobierno la militarización de sus estaciones de servicio. También han pedido autorización para dejar de atender en las noches, esto en un intento por protegerse de la ola de violencia. Para quienes trabajan en este sector, el de la venta de combustible al público, lamentablemente la inseguridad es cosa de todos los días. En múltiples ocasiones, nosotros hemos sido víctimas de robos, de asaltos y también de intentos de extorsión. Y si ya esa inseguridad era asfixiante, lo de ahora es inmanejable. Doce atentados a estaciones de servicio, ocho en Santo Domingo, dos en Esmeraldas y dos en Guayas. El sector pide que se militaricen las gasolineras y no solo en algunas provincias. Yo creo que todas las estaciones de servicio del país en cualquier momento van a ser atacadas, porque se habla de sistema de inteligencia, pero hasta ahora no vemos resultados de esos sistemas de inteligencia. La situación por la que atravesamos... José Garzón, por ejemplo, es representante de los distribuidores rurales. También él pide la militarización. Porque somos los que brindamos de servicio las 24 horas del día. No se olvide usted de que todo el sector comercial, de transporte comercial, pasan por los sectores rurales. Y ese es otro punto, el horario. Están planteando dejar de atender en las noches. Es más, ya pidieron autorización para ello. Estamos a la espera de las autorizaciones, tanto de la Agencia de Regulación y Control, del Ministerio de Energía, sobre estas autorizaciones. De hecho, ya hay estaciones que están cerrando durante las noches en las provincias donde rige el toque de queda. Aseguran que es mejor perder ventas que seguir exponiéndose. Porque realmente sabe cuánto nos cobra un guardia, es una empresa de seguridad, 1.500 dólares por 12 horas de servicio. Nosotros, fuera de que no tenemos una utilidad, no podemos tener guardias a disposición de nuestras estaciones. Un problema generalizado en el Ecuador. Voltearnos al propietario de cada negocio y pedirle que cada uno de ellos solucione. Somos un Estado, somos ciudadanos. La protección debe venir de parte de ellos. Por eso mismo, han enviado también comunicaciones al presidente de la República solicitando audiencia. Una petición que todavía no tiene respuesta. Y les contamos que desde hoy estudiantes empezaron a retornar a clases presenciales en Guayas y Esmeraldas. Pero en esas localidades hay nerviosismo entre algunos padres de familia que temen sus hijos se vean afectados por hechos criminales. Mientras tanto, en Santo Domingo, las clases presenciales quedaron suspendidas. Diego Cuenca nos informa que la alternativa es continuar los estudios a distancia a través de la virtualidad. Los alumnos retornaron a clases presenciales durante esa mañana en Guayaquil, Durán y San Borondón. Pero hubo temor entre algunos padres de familia, como Soyla, que decidió quedarse afuera de la unidad educativa vigilante. Yo con temor y estoy aquí, me he quedado afuera porque no sé qué pasará más luego. Porque es mi niña y de ahí si pasa algo yo la cojo y la saco. Rosy Sánchez también hacía guardia afuera del plantel, mientras su hija estaba en el colegio recibiendo clases. Está alerta aquí, haciendo guardia, esperando su hijo. Así es, vengo a estar aquí alrededor, imagínese una balacera. ¿Cómo vengo de tan lejos acá a ver a mi hija? El Ministerio de Educación anunció que en los planteles fiscales la jornada educativa será presencial desde la mañana hasta las 16 horas 30. Y por las noches las clases serán virtuales o bajo modalidad a distancia. Así es que el subsecretario... Evidentemente hay un porcentaje que ha decidido no enviar a sus niños, pero eso es algo normal. Con el pasar de los días vamos a tener ya el 100% de la asistencia. Agregó que en Guayaquil y Durán fueron suspendidas las clases presenciales en 10 unidades educativas fiscales. Pero sus alumnos continuarán aprendiendo desde sus casas, vía telemática. 5 de Guayaquil y 5 del Cantón Durán. Las de Guayaquil son las que están aledañas a la penitenciaría litoral y a la regional. Una medida similar se aplica en el Cantón Santo Domingo y en Esmeraldas. De a poco retornan a clases presenciales en la jornada matutina. Pero los alumnos que estudian por la tarde lo harán solo hasta las 16 horas. Además en 7 planteles de Esmeraldas suspendieron sus actividades. La situación de inseguridad en el país y el estado de excepción en tres provincias golpeó al turismo en zonas costeras en este último feriado. Y ahora el gremio hotelero tiene incertidumbre por las próximas fiestas de Navidad y de fin de año ante la cancelación de eventos corporativos en las principales ciudades, como nos informa Bessy Granja. La región Costa fue la más afectada durante el último feriado de noviembre debido a la situación de inseguridad y el estado de excepción en tres provincias. En Santelena, balnearios como Salinas y Montañita lucieron con poca afluencia de visitantes. Allí la ocupación hotelera fue del 30%, una situación que también golpeó a los dueños de negocios. Esperábamos esa multitud de turistas, como otros años, otras veces, para este tiempo, pero la verdad que no. Diego Utreras, director ejecutivo de la Federación Hotelera del Ecuador, explica que el turismo corporativo sufrió las peores consecuencias en el puerto principal. En el caso de la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, una cantidad de cancelaciones en eventos, en congresos, en convenciones. Mientras que la sierra y la Amazonía registraron una alta tasa de ocupación. Por ejemplo, Cuenca, en Azuay, fue una de las ciudades más visitadas por sus fiestas de independencia. Se oscila un poco en base a los cálculos, tanto por transporte privado como transporte público, que hubo una afluencia de alrededor de 100 mil visitantes durante estos días. No obstante, existe incertidumbre en el gremio hotelero, ante la proximidad de las fiestas de Navidad y fin de año. Todos los eventos que puedan realizarse o que puedan programarse, no solo, como le digo, como eventos particulares o privados, sino institucionales, se van a cancelar de hecho. Asimismo, solicitan a las autoridades competentes garantizar la vialidad con el mantenimiento de las carreteras en mal estado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.